¡Gracias! Aquí vemos un dron, un helicóptero, el que alguna vez fuera el Teatro Blanquita. Seguimos en este punto. Vamos a permanecer aquí un par de minutos más. Repito, la idea es tratar de llegar al Zócalo Capitalismo, tomarlo más que se pueda y pues retirarnos. Es posible que estos videos tarden un día o unas horas en ser difundidos debido a lo mismo de que no tengo red. Pero en la medida de lo posible, en la primera oportunidad voy a enviarlos vía YouTube, el muro de un servidor. ¡Justicia! 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 ¡Justicia!